¡Hola amigos del canal Random! Hoy tenemos una película basada en una serie de animación, que surgió a su vez gracias a unas maravillosas figuras de acción. Hoy hablaremos de... He-Man y los Masters del Universo. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un castillo de Grayskull pintado. Skeletor se pasea entre unos soldados al estilo Star Wars, pero de negro. Parece que está a punto de ganar la guerra desatada en Eternia. Además, ha capturado a la hechicera. En fin, que solamente hay una persona capaz de salvar Eternia. He-Man, el amigo del pepinelo. Sí, el actor se está riendo porque Pimpinelo se tuvo que poner de puntillas para entrar en la foto. ¡Gatos viejunos! He-Man lucha contra estos tíos que tienen medio casco de Darth Vader, y podemos ver que a uno de ellos le golpea con la espada en el hombro, pero al siguiente plano tiene la espada bajo su brazo. He-Man se reúne con Tila, E-Man at Arms, pero como este último tiene un nombre muy complicado, le llamaremos El Bigotes. Y hablando de los personajes de He-Man, quería presentaros la nueva colección de Altaya, con licencia oficial de Mattel, donde podréis conseguir todas las figuras de Masters del Universo, que como podéis ver, son fantásticas. Las figuras están pintadas a mano en ABS, con base de identificación, y además con la colección, los fascículos vienen con muchísima información acerca de los personajes de este universo. Además, como regalo de preventa, los mil primeros suscriptores de esta colección tendrán de regalo dos figuras exclusivas, Battle Cat y Panzer. En la colección tendremos personajes míticos como, obviamente, He-Man, Skeletor, Man at Arms y muchos más. Así que si los quieres todos, pues suscríbete ahora. En la descripción os dejamos el link para suscribiros a la colección. Además, no os olvidéis de utilizar el código CANALRANDOM para haceros con ella. Y eso ha sido todo, ¡sigamos con el vídeo! Nuestros amigos liberan a un tal Wildor, que se supone que es el personaje gracioso de la película. Por cierto, vemos claramente que antes estaba en otro lugar. Resulta que Wildor inventó un trasto llamado Llave Cósmica, con la que se puede viajar a cualquier lugar, y que Evil-Lin le robó para que Skeletor asaltara la ciudad. A través de los túneles llegan al castillo de Grayskull, pero aparecen Skeletor y Evil-Lin con los soldados y empieza un tiroteo. Wildor consigue abrir un portal por el que escapar, y vemos que el bigote lleva ahora la visera de su casco bajada, cuando antes la tenía levantada. Porque es su cultura, y hay que respetarla. Los soldados le dan a la llave, pero nuestros amigos escapan antes de que el portal se cierre. ¿Y dónde les lleva la llave cósmica? Pues a la Tierra, que es más barato filmar que recrear un planeta extraterrestre. ¡HUMOR! El problema es que durante el viaje se ha perdido la llave, y puede estar en cualquier lugar. Ahora conocemos a Julie y a Kevin, que como son los 80, actúan en un grupo de música. Mientras, Wildor roba comida a una parejita, y se ponen a comer en lugar de buscar la llave cósmica. Julie ha ido con Kevin al cementerio para despedirse de sus padres, ya que la chica se irá de la ciudad para hacer nuevos friends. Por el poder de la casualidad se encuentran con la llave cósmica. Los pellizcabombillas creen que es un sintetizador, y empiezan a tocarlo como si fuera un instrumento. Porque claro, convenientemente para el guión, Kevin es músico. Un calvo malvado detecta la señal y establece las coordenadas, ya que Evil-Lin tiene otra llave y enviará a los mejores guerreros a través de un portal. Este de aquí me hace mucha gracia, ya que vemos la nariz, pero los agujeros están tapados. Kevin se va para mostrarle la llave a un tal Charlie, pero al poco de irse se abre un portal con los esbirros de Skeletor, y le pegan a un random que pasaba por allí. Podemos ver que cae de espaldas boca arriba, pero al cambiar de plano atraviesa la puerta boca abajo. En fin, que Julie consigue escapar de estos mastuerzos. Por el poder de la casualidad, Julie se encuentra con He-Man. ¡Por el poder de la casualidad! Y volvemos a tener otro tiroteo más. En fin, que los cobardes salen huyendo. Kevin lleva la llave cósmica a la tienda de su amigo Charlie, y le pide que pulse el botón rojo para que flipe en colores. Sí, estoy seguro de que lo habéis visto. ¡En Eternia hay tornillos! He-Man le pregunta a Julie si ha visto la llave cósmica, y la muchacha le dice que la tiene Kevin. ¡Mira, chata! ¡Es así de grande! ¡La llave, la llave, la llave! Kevin regresa, pero no le dejan entrar, así que le dice a la policía que Julie estaba allí, y les da la descripción. He-Man se reúne con el bigote Sitila, y les dice que Julie vio la llave, pero de repente llega Wildor que ha robado un coche, y que sabe conducir, pues porque sí. Aunque nadie sabe cómo es posible que llegue a los pedales. Y encima le ha dado tiempo de mejorar el coche, cambiarle el sistema de combustión, y ponerle muchos dispositivos. Y digo yo, ¿cómo hizo todo eso en tan poco tiempo? Es un misterio. Muy misterioso. Los soldados regresan y le dicen a Skeletor que no pudieron con He-Man, así que el huesito se carga a uno de ellos y obliga a Evil-Link que les acompañe para que les envíe las coordenadas en cuanto encuentren la llave. El policía está con Kevin y se pone a trastear con la llave cósmica. Y claro, el aparato manda una señal y los malos los localizan. Pero el policía decide confiscarlo y se va con él a preguntarle a Charlie qué demonios es eso. Tras seguir la señal, los esbierros de esqueletos le dan un par de tollinas a Kevin, y Evil-Link impide que le maten con una señal, que es diferente en cada plano. El calvo malvado le pone a Kevin un collar que le obliga a decir la verdad. Un momento, para la imagen pepinelo. ¿Y esta cicatriz que tiene en toda la frente? Hay momentos de la película en los que no la tiene, y otros como ahora que se ve claramente. ¡Cutres chapuceros! En fin, que tras averiguar que Kevin no tiene la llave, el león raro le muestra a Evil-Link la foto de Julie con su familia. Los malos se suben a una nave en busca de la llave, aunque resulta raro que nadie haya visto un trasto volador en plena ciudad. He-Man y compañía llegan a casa de Kevin y le quitan el collar. Julie tiene sus manos en la cara del chaval, pero al cambio de plano no. ¡Realismo! Y después de un poco de humor infantil se dirigen a la tienda de Charlie y sorprendentemente llegan antes que los colegas de Skeletor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? Pero vamos a ver, estos desgarramantas salieron hace un rato siguiendo la señal de la llave. ¿Cómo es que aún no llegaron? Bueno, pues ya están listos para entrar en la tienda y se ve que en Eternia no deben usar las puertas. ¡Venga, más tiroteos! ¡Madre mía, Charlie! Espero que el seguro de la tienda te cubra las invasiones alienígenas. Julie ve a su madre en un callejón, pero claro, recordemos que ella murió, así que la chica sale a verla y esta le pide que le dé la llave cósmica, con lo que Julie le hace caso y se la entrega. Como era de esperar, se trataba de un engaño de Evil Link que se lleva la llave. Aunque aquí hay algo que no cuadra. Vale que le dieron la foto de los padres, pero... ¿Cómo sabía que murieron? ¿En Eternia la escritura es la misma? Porque hablar ya hemos visto que hablan inglés, aunque eso no tenga sentido. El calvo intenta detener a unos soldados random, pero sale mal. ¡Chuste! Y es que en este pueblo la gente pasa de todo, ni ven las naves volando, ni llaman a la policía a pesar de los disparos y explosiones... ¡No hacen nada! Evil Link toca de nuevo la llave para abrir otro portal por el cual llegan más soldados y también Skeletor. Nuestros amigos, en otro tiroteo más, se enfrentan a unos peculiares enemigos voladores. Y tan peculiares, porque al dispararles... ¡Explotan! ¿Pero estos quiénes son? ¿Las momias del Star Wars turco? Nuestros amigos intentan refugiarse como pueden y vemos que He-Man lleva su espada. ¡Pero vamos a ver! ¡Si acabamos de ver claramente que se te ha caído! En fin, que dispara a otro volador. ¿Y este por qué no explotó? He-Man se sube a un deslizador como si fuera el Duende Verde y consigue recuperar la llave cósmica. Pero bueno, a ver si encontráis uno de los mayores errores de la película. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? He-Man recibe un disparo en la hombrera y suelta el arma. Pero, ¿por qué tienes una herida del brazo si el tío no te disparó ahí? De hecho, si nos fijamos bien, la herida la tenía antes de que le disparasen. Y no os perdáis esto, He-Man corta un tío con la espada y explota. Incomprensiblemente no se dan cuenta de que Skeletor llega en su nave, así que le se obliga a rendirse y soltar sus armas. En fin, que He-Man aparece por allí y todos comienzan a darse mamporros pero no les sirve para nada. Ojo a este extra de aquí, porque se tropieza con la pierna de un random y por poco se parte el hocico. ¿Se habrá tropezado en realidad o era premeditado? Para salvar a sus amigos, He-Man decide rendirse y Skeletor se lo lleva abandonando a los compañeros de nuestro héroe. Julie resultó malherida en la batalla y solamente podrá ser salvada por la hechisera. Una herida que provoca que cometa errores, ya que vemos que tiene la mano sobre el banco, pero luego no. Para volver a Eternia necesitan reparar la llave, pero necesitan también las coordenadas, que al introducirlas suenan como notas musicales. Así que Kevin, que es músico por conveniencia del guión, recuerda la melodía, con lo que ahora toca reparar la llave y todas las piezas que hacen falta las llevan encima, salvo un teclado con el que tocar las notas se consiguió Kevin en la tienda de Charlie. Mientras tanto, Skeletor tiene la espada de Grayskull, la cual no tenía importancia hasta ahora, y se divierte torturando a He-Man para conseguir que se arrodille ante él. Skeletor se transforma en un caballero del zodiaco, pero en la tierra, Kevin toca las notas mientras el policía intenta arrestarlos y aparecen todos en el castillo. Por cierto, los personajes están en distintas posiciones que antes. Total, que empieza un nuevo tiroteo. He-Man se libera y reparte golpes al aire que derrotan a sus enemigos. Luego recupera la espada, y dice que tiene el poder. Así que hay un corto combate en el que He-Man rompe el báculo de Skeletor, y este vuelve a ser como antes. Pero como es un calvo malvado, ataca a traición a He-Man, con lo que se reanuda el combate. Ojo, vemos que Skeletor tiene la capucha puesta, pero luego tiene la cabeza destapada y otra vez la caperuza sobre la calva. Bah, da igual. Skeletor cae por un bujero que había por ahí, y se supone que muere porque se libera la hechicera. En resumen, el policía se queda en Eternia porque ha ligado, Julie está curada, aunque no hemos visto ni cómo ni cuándo, la hechicera les da un regalo, y cruzan por el portal. Julie se despierta y descubre que sus padres están vivos, ya que parece que enviaron a los chicos al pasado, y Julie impedirá que sus padres se suben al avión en el cual murieron, con lo que todos contentos y felices. ¡Seguro! ¡Volver! ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Gracias!